Estas son las piezas que encontré el día de hoy Aquí las estoy limpiando Yo creo que era un raspador de hueso Ya he enseñado las piezas, nada más que ahorita las estoy limpiando Ahora como que le daban la piedra a la moledora Aquí está un hacha Aquí está tal vez una bola para moler Posiblemente Aquí salió este fósil Aquí salieron, esta es otra hacha Ya limpiadas se ven un poco diferentes Esta es la otra hacha, otra vez un cortador de mano Otra vez para picar Pregunto si la estuvieron usando, esta no estoy muy seguro Estas dos bolas para el metate Estas aquí es donde molían también cosas, si no me equivoco Era un hacha O tal vez este era un moledor O no sé Aquí está la pedernal es limpia No sé si esta sea una pedernal es temprana Esto es muy seguro Pero las dos son diferentes estilos por la punta que tiene aquí Una es temprana, yo creo que esta es la temprana y esta es la No, esta es la antigua y esta es la más temprana Pero también salieron aquí, salió esta que está muy delgada Yo creo que estas dos eran puntas de hueso Este no sé Esta era la parte baja de una punta Este es un raspador O tal vez yo creo que era un alisador Para hacer la superficie de la piel o de las cosas un poco más lisas Esta no sé qué sería Estas también las usaban como navajas O también como scrapers, depende Una punta de lanza muy antigua Muy paleo Esta pensé que tal vez era una punta Pero más bien es una navaja Para la mano derecha Todavía tiene filo Esta posiblemente era parte de alguna que tenía tal vez la punta allá abajo Esta posiblemente era parte de alguna que tenía tal vez la punta allá abajo No lo sé Esta es otra parte de una punta Estas si son de las triangulares Esta perdida la punta Esta me gustó Una punta de lanza entera Entera Ahí me encontré esta botella Que no sé de qué será Pero está muy antigua Y una botella de Coca-Cola también Son buenos hallazgos el día de hoy Esta es una pedernales De la que hicieron más moderna Esta es la pedernal Que es la El tipo temprano de pedernal Como las puntas varían Esta es la otra más grande Y yo creo que si estaría Wow No me puedo imaginar la medida de esta Con las pedernales tempranas Esta era una punta bastante grande Esto tal vez sea una novena Pero un poco paleo Esta otra si es difícil saber cuál sería Posiblemente esta Aquí me agarraron cocinando Esto Aquí me agarraron cocinando Aquí me agarraron cocinando